Sin lugar a dudas, la infancia de millones de niños alrededor del mundo se vio marcada por la aparición de las princesas de Disney, esas bellas chicas que buscan el amor a toda costa y que al final vivían felices por siempre. Estos diseños fueron creados por Lorraine Brandt, una ilustradora que retomó los rasgos básicos de las princesas y simplemente las avejentó, para saber cómo lucían años después. A continuación conocerás cómo lucen, vamos con un video. Número 1, Ariel, luce algo menos coqueta y con un cambio de peinado bastante radical. Número 2, Cenicienta sigue siendo dulce y ha mantenido un estilo mucho más rescatado, prefiere un estilo natural y cubre sus canas con un pañuelo. Número 3, Jasmine no se ha olvidado de sus joyas, heredadas de su madre, y mantiene un especial aprecio por el zafiro que decora su cabeza. Número 4, Mulan, con un estilo bastante sobrio, se le ve algo menos alegre que en sus años mozos, quizás quedó viuda a muy temprana edad. Número 5, Bella sigue siendo bella, pero hoy es más conservadora y rescatada, mantiene un gusto por la lectura y lleva una vida plácida junto a la bestia. Número 6, Tiana, de la princesa y el sapo, lleva sus canas con estilo y se mantiene en buena forma. Sigue siendo un amante de la cocina y realiza acondicionamiento físico con regularidad. Número 7, Aurora ha subido un poco de peso, pero mantiene su mismo estilo de cabello. A pesar de los años, no ha variado en lo más mínimo sus gustos con respecto a la moda. Número 8, así luciría Blancanieves a la edad de 92 años. La verdad es que ya todos son unas señoras, pero eso no significa que mantengan su estilo, belleza y dulzura. Todas siguen siendo unas princesas Disney. Así es como se verían las princesas en su vejez. Espero nos te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Educación Guido